Hola, soy DJF de NSWH, soy DJF, yo soy DJF, yo creo que soy mujer, bueno, estamos en la puerta, Heineken Arena, día 21 de noviembre, han pasado por aquí muchos grupos, han pasado por aquí, mucha gente, muchos artistas de mil mil pelajes, un precio muy chulo a la entrada, todo vendido y todo por una razón, ¿vale? Que se haga justicia con el asesinato de José Couso, ¿vale? Está ahí dentro de mucha gente, mi hombre Fer, jugando la música, mi hermano Mitch, yo también, muchos grupos, pero si queréis saber exactamente lo que ha pasado, queréis tener la referencia, etcétera, etcétera, tenéis que darle artículos para un momento porque esto empieza a anunciar. Porque fue asesinado precisamente porque él quiso contarnos lo que estaba pasando en una guerra. Él era un periodista que se fue a cubrir una guerra, la guerra de Irak, la invasión de Irak, y estaba en el lugar y en el momento que a determinada gente no le apetecía que estuviera. Atacaron el Hotel Palestina donde se encontraban decenas de periodistas asesinando a Taraz Proshuk, otro hermano de mi familia, y a mi hermano. ¿Por qué lo mataron? Porque no querían que viéramos lo que ha pasado en Irak. Yo he estado varias veces en Irak y no os puedo transmitir el infierno que he visto. Por eso, casi un millón de personas han sido asesinadas a día de hoy en Irak. Han sido asesinadas precisamente por los que dicen que defienden la libertad de expresión, la libertad de información y la democracia. ¡Asesino! 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 Pero solo se juzga a los perdedores, jamás se juzga a los vencedores. Y Estados Unidos, curiosamente, siempre está entre los vencedores. Y nosotros, lo único que estamos pidiendo es juzgar a tres militares, un teniente coronel, un capitán y un sargento que decidieron asesinar periodistas. Nuevamente hemos tenido algunos jueces valientes, como Santiago Pedraz, que está impulsando el caso. Precisamente este verano, el Tribunal Supremo de nuestro país, habría otra vez el caso. ¿Vamos a ser nosotros menos para investigar a unos asesinos de otro país? No. Hoy vosotros estáis aquí y la entrada que habéis pagado va para pagar el viaje de nuestro abogado, que trabaja gratis. ¡Aplausos! 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 Soy un tipo tranqui ¡Aplausos! esta mierda porque ya lo dijo bien, la vida es la fe, el corazón, el corazón es en la vienda que tiene la razón, destina en un papel, en esta competición, subiendo de un creer, Jesús es la mano, camaron, junto por él, tengo que nadie canciona, fue que un sigo bien, es categoría, no se conoce, es categoría, es lo que creemos, por eso hay que recorrerla, disfrutando por directo de España, disfrutando con Targo y Ferla, esta mierda porque ya no vas a cogerla, subiendo de la creación y la calidad, vas a conocer el sol brilla, también te mía, también mi cara, también mis zapatillas, por la gran vía voy pensando en mis cosillas, me da la brisa como haciéndome cosquillas, luchando al largo voy por la cili, en la montera, en la ciladini, y llego a solo, pero todo está apetado, hay cuatro tíos, hay comprando colorado, sigo mi truco, de maniobras, fruto a Madrid, y no está mierda, estás anchando hasta que no pruebes la crema, yo ya la toco, la tengo en las yemas, Iván y todo, depende ese tema, somos leones, nos aprendimos ahí fuera, que va a dormir las tentaciones y madera, un seguimiento, una vida entera, y ya está mierda. Dentro, uno, otro, siete, ¿qué pasa, Madrid? Sí, sí. Dentro, uno, otro, siete. Vamos más, cinco ritmas, brillo en el baño, desde el cariño, en el baño, desde el cariño, en el baño, 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 rato como el socio. A.R.S. Street temática Propeque y el Trabuco Candelas, panrucos Con Ricky, con Rico Quemando basuros Escucha, chachas Nadie juega con mi pizza Chas, pinas y rosas Robby, vidas, grinchas Chas, hock y drama Procedo es atención bien si saben las cosas Porque un cabrón se atreverte cuando habla Rotando los trinta, mi la prima es otra ya lo que fuese Por sacarte una sonrisa madre ¿Por qué no te sonrisa? Mi mismo te brisa Como si no una persecución se tratase De otras policías Luego nos buscan por el dedo Pero vos todos los días Rap or night ¿Cómo es? Rap or night ¿Que nos vamos a Madrid? Rap or night ¿Que no hay como es? Rap or night Rap or night Veo niños con jala dura Preten de largo pero el coco Con jala dura Y olvidan que el respeto es de ir en la calle dura Serás un voto inconsecuencia Mira a sus niveles Que nada más Como reacción Si despegará igual Y no da Hacerlo bien Si despegará igual Si despegará igual Que nada más 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 En tu manga, reggaetón, bachala, vechilinete, bandas, tu música es blanda, va a marcar. Yo sé que nada más me iba a pasar, ya solamente me quedaba a moderte olvidar. Y es nada que en esa hora no me puede hacer cambiar, nada que el daño que he subido me ha hecho un lugar. Y escúchame bien, que a la hora ya me da igual, soy una tuber que no con este rival. Y escúchame bien, que a la hora ya me da igual, cuando te dan vuelve, el movimiento a todos esos cuantos. Entre tantos cuantos, juega como, y mambita la chica en la calle, fenomenal, fuera de la napa. Si cansas les descansas siempre con super estilo, oye danza, mucho les miras más. Por eso que le dicen, nunca va de baile, pero saben lo que hay, pasar el CDT, se muere de me. Eba se va a bailar saliendo del baile. ¡Eh! Y a cañar y a descansar. Yo en cada hogar quiero no criticar legalidad. Y no acusar por nuestra indica ojacidad, lo que no suspiriza. Gente la atensiva cuando no tienen caída. Su macuidad y su mentalidad más objetiva. Se va a bailar. ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Súbelo! Hablo conmigo mismo de relax en mi sofá Ya no me importa ocuparlo de costa a costa Y olvidar los momentos sin buscarme la vida Mi mundo me atrapa y me mece en sus redes de escena Despierto dormido y me olvido de muchos problemas Habla con mi folia que estima y por fin en relax Haz lo que quieras Es lo que hago si soy dueña de ti Y si aprender a dar un paso a frente es complicado Arriba malo como el pienso Abre la puerta de este mundo me acerra Es lo que hago si soy dueña de ti Y si aprender a dar un paso a frente es complicado Entre mi mundo me hago libre como el pienso Haciéndomeis cuenta me vispé de que estaré pagando una vivienda de alquiler Durante toda la puta vida Por lo menos pa' este mes tendré comida Y en la noche cuídate por ahí que hay muchos sillas Será que voy a hacer hacer Troya la mañana Es hora de que sepáis que todo esto es nuestro Las calles están infectadas Son miles de salvajes lindos y apartados Nuestro Quien dijo nada de los de que nada De los reyes de los que creamos escuela esto Nuestro El rap es nuestro así que paga Vente a los soviéticos así a tu rajada Sabemos que no hay color Vosotros sois los principiantes y lo hacéis peor Y esta ciudad a nuestra ira Mira, los gobiernos nos fían Compría Moneda de este cambio para tu lengua Y en el cuadro Eso es vida no sólo quiero complicar vidas Que si no mi fe no voy a hacer lo que tú digas Nuestro Entienden y saben Escúchame esto y dicen ellos Ellos No lo que te apuntaste Los indotinos te equivocaste No acabo de eso Un castillo de rimas dorado Si vemos los míos muy bien rodeado Sigo con el mismo sueño Que Madrid me haga ruido desde que era pequeño Tengo sacra Tu no tiene efecto que habla Digo fallaste, fallaste, fallaste Un móvil plata Como un traticón de mi pericara Voy hecho como la iguana Es el efecto rama No hay drama El que mira loca Soy el que chapa tu boca Y el que en tus caras trama Esro y cana El mundo con la ventana Mi habitación está con acento De la hidromingada BKN Sociedad criticada ¡Vamos!